Ya regresamos, esos fueron la buena vida con que nos va a pasar. Sharon no se grabó el beso que te mandé, pero bueno, te vuelvo a mandar otro beso. Ya estamos aquí con nuestra invitada del día de hoy, estamos muy contentos realmente por lo que estábamos aquí comentando fuera del aire. Estamos emocionados por todo lo que se nos viene con Expo Rodaje. Mirilla Ortega, la directora de Expo Rodaje, está aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, pues muchas gracias que te diste el tiempo ahorita que ya estamos pues a unos días a estar corriendo y demás, pero pues creemos que era importante que vinieras para platicarnos qué es Expo Rodaje, qué vamos a ver en Expo Rodaje, todo lo que nos puedas platicar sobre Expo Rodaje, que ya estamos ansiosos de que inicie. De que empiece, sí, yo también, te lo juro. Pues mira, Expo Rodaje es como una plataforma en donde toda la gente de cine pueda estar en todos los aspectos, pero sobre todo en el área de rodaje. O sea, no tanto como el producto terminado, porque de eso pues tenemos muchísimos festivales, ¿no? En toda la República y a cada rato hay festivales. Nosotros nos quisimos enfocar en todo lo que es la parte de rodaje, todo lo que es de preproducción hasta la exhibición. Entonces, pues vamos a contar con talleres de guión, vamos a contar con talleres de script, vamos a contar con talleres de iluminación, conferencias de producción, va a ver el documental del hombre detrás de la máscara y la productora nos va a platicar cómo le hizo, cuál fue su experiencia al realizar este documental. Entonces, es la parte, te digo, todo lo que es rodaje, ¿no? Las estrellas y todo eso, pues ya tienen muchos foros, ahorita en el de Guadalajara, obviamente, ¿no? Fueron reconocidos, los Óscares y todo, pero nosotros vamos enfocados a la parte de producción de rodaje. Ok, y obviamente, aparte de estas conferencias, talleres y demás, va a haber cómo están, suponemos, en donde la gente que ya se dedica cómo va a producir. Sí, tenemos compañías diversas que se dedican al mundo del cine, como son renta de equipo, casting, catering, doblaje, maquillaje, foros, postproducción, de toda la parte del data y todo eso. Entonces, sí, contamos con bastante exhibidores que ellos van a mostrar, incluso equipo nuevo y tecnología nueva que están ocupando para las diversas fases, ¿no? Excelente. De un rodaje. Sí, porque de repente los que van iniciando… Pues no saben a dónde. Ajá, no tienen como ni idea. Ni idea de cómo se hace el cine. Entonces, aquí invitamos a todas las escuelas, a todo el público en general y a la gente de cine para que conozcan cómo se hace. Igual no vamos a hacer un rodaje, vamos, ¿no? En vivo. Como tal, ajá, en vivo, que la verdad sería padrísimo, pero bueno, pues tampoco se puede. Pero sí, por lo menos que vayan viendo ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la gente sabe que un escrito, un continuista, pues lleva que sí se quedó en cierta posición, la ropa y todo. Pero bueno, no sabe todo lo que implica, ¿no? Que implica el lente, la toma, secuencia, ¿no? Personajes, el diálogo. O sea, son muchísimas cosas que realmente se ven muy fácil. Pero pues para mí es toda una ciencia, ¿no? La verdad tiene su encanto y tiene todo. ¿Qué es lo que hace un asistente de dirección, por ejemplo? No, porque no es el silencio, por favor, sino es todo, ¿no? Vamos a grabar. Sí, todo el plan de trabajo, exactamente. Acomodar actores, acomodar locaciones, acomodar, o sea, la verdad también es muchísimo trabajo. El staff, no se diga, ¿no? O sea, que de nada hacen maravillas, te pueden iluminar algo fantástico con muy poquitos recursos. Entonces, para nosotros es muy importante esto porque, pues nosotros tenemos una casa productora y dentro de esa casa productora creamos un sindicato de técnicos de cine. Ok. Entonces, pues para nosotros son nuestras estrellas. Por eso también dentro del evento vamos a tener un reconocimiento a estos técnicos por trayectoria. Ahora, entonces vamos a premiar ocho categorías dentro del evento de clausura y pues también está lo del concurso de cortometraje, ¿no? Que se convocó a las escuelas. La convocatoria cerró el 28 de febrero para entregar material. Ok. Ahorita estamos en el proceso de decisión y el primer lugar se va a llevar 50 mil pesos. Nada más y nada menos. Así es. Nada. Está muy bien. Oye, pues está excelente porque como mencionas, cada rol dentro de una producción tiene su importancia, tiene sus actividades muy específicas y muy importantes. Entonces, creo que es un acercamiento importante, ¿no? Exactamente. Para tomar como conciencia. Sí, y cada departamento es un engrane, ¿no? Porque, por ejemplo, vestuario sin arte. Sí, sí, sí. Como que no estaría tan, o sea, empachado, ¿no? Entonces, sí tendrían que, pues tienen que estar todos coordinados con arte, con props, con todo este rollo, en maquillaje incluso, ¿no? No es lo mismo de 1800 a época actual, el maquillaje y todo esto. También vamos a tener un taller de eso, del vestuario, cómo escogerlo de acuerdo al guión. Excelente. Entre las actividades que tú nos podrías como recomendar o algunos highlights que nos puedas dar de… Míjole, es que son muchas cosas. Sí, sabes que hay muchísimas. La verdad, las conferencias de producción también van a estar padrísimas. Esta que comentabas, la 20th Century Fox en marketing en el cine va a estar muy padre y Bope va a dar una… y Bope Nielsen también va a dar, dices tú, ¿qué tiene que ver el rating en esto? Bueno, nos van a dar una conferencia del rating de las películas mexicanas, ¿no? Entonces, yo creo que también va a tener su parte. Qué interesante. Sí, la verdad es que sí. Aparte, es una muy buena oportunidad para las personas que están empezando, como para ver cómo se mueve todo, porque como que, bueno, como que no queda muy claro a veces exactamente, cómo está constituido todo y cómo, de dónde empezar y a dónde vas después de que terminaste ciertas cosas. La carrera, ¿no? Por ejemplo, tu ópera prima, ¿dónde la pasas, por ejemplo? Exactamente. ¿No? Como quien te puede ayudar a distribuirla, quien te puede apoyar. También va a ir en cine. Y nos va a platicar de los diferentes apoyos económicos que da a los proyectos de cine. Los estímulos y todo. Exactamente, estos estímulos. Entonces, te digo, es un evento muy completo. Exacto, si tú quieres hacer cine y no tienes ni idea del cine, ven a Exporrodaje y aquí te vamos a enseñar paso a paso todo lo que tienes que hacer, en dónde lo puedes estudiar, porque también vamos a tener escuelas de cine presentes dentro de los stands también. Entonces, es algo muy, muy completo para todas las edades, para todos los gustos y pues… Y lo más importante. Gratis. 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 Completamente gratis. Sí, o sea, parece mentira, pero sí es gratis, ¿no? Completamente gratis. ¿Dónde se tienen que registrar? Se tienen que registrar, perdón, en la página www.exporrodaje.com y ahí les van a dar un preregistro, con eso cuando lleguen les van a imprimir su gafete y para conferencias, talleres y la mesa redonda de cine mórbido, que va a estar muy padre, por favor a contacto arroba exporrodaje.com, ahí les apartamos su lugar. Ah, ok. Porque si es cupo limitado y la verdad sí estamos teniendo mucha demanda, entonces por favor, regístrense lo más rápido posible. Sí, digo, gratis y con todas estas actividades. ¿Sabes qué más pedimos? Y además es en los Estudios Churubusco. Es en los Estudios Churubusco, foro 3 y 6, los días 19, 20 y 21 de marzo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. ¡Oh, qué padre! Próximo jueves, viernes. Jueves, viernes. Es una gran oportunidad, la verdad. Sí, la verdad es que sí, porque también vamos a tener una exposición de indumentaria de Cantinflas, ¿no? Un traje de esos de las carpas y los zapatos, los globos de oro, o sea, varias cosas que nos van a exhibir. Es verdad. Y va a haber la proyección de la película. Va a haber la proyección de la película de Cantinflas también. Entonces, te digo, va a haber de todo. ¿Presencia de talento por ahí va a haber? Presencia de talento también. Tenoch Huerta nos está haciendo el favor de... Tenoch Huerta. Tenoch Huerta. Divino, divino. Ayer estuve con él y es un tipazo. Erendra Ibarra, bueno, ¿qué me dice? Ay, Erendra Ibarra. Una querida, una queridísima de todos nosotros. También va a estar Rosa Gloria Chagoyán. Ok. Para los fans de Lola La Trailera. Y tiene a su público, ¿eh? Sí, seguro. Buenísimo. Y es lindísima gente también. Está, pues, Moisés Arismendi. Está, o sea, tenemos la verdad... No sé si hayan visto los Cine Minutos que hicimos. Hemos por ahí visto. Los vamos a estar ahí publicando. Sí, sí. La verdad es gente lindísima que nos ha apoyado muchísimo. Y, pues, la agencia que nos está llevando las relaciones públicas, M.M. Stalin, la verdad ha hecho un trabajo titánico. Claro. Para que esto sea lo que es hoy. Sí, es como de nuestros amigos consentidos acá, M.M. Styling. Sí, la verdad, L.E.D. y Mel Mendoza Tipazos. Así es. La verdad, sí. Así es. Pues, mire, ya antes de cerrar esta entrevista, ¿algo más que quieras agregar? ¿Recordarnos las fechas? ¿Recordarnos los horarios para toda la gente? Claro que sí. Estudio Churubusco Azteca, jueves 19, viernes 20, sábado 21 de marzo. Muchísimas actividades. Chequen, por favor, la programación en la página web para que no se pierdan de nada. Coordinen muy bien porque son cuatro talleres simultáneos y una conferencia. Entonces, para que escojan muy bien a qué quieren llegar, por favor, inscríbanse. Regístrense en la página web www.exporrodaje.com para talleres y conferencias, contacto arroba exporrodaje.com. Ok, excelente. Pues, entonces, la invitación está abierta. Tenemos todo puesto y por nuestra parte, sin explicación, pues, vamos a hacer una cobertura. El día viernes, te comentaba Nat, que vamos a hacer un enlace. Ok, perfecto. Un enlace. Ya yo me lanzo el 20 y 20. Sí, pues, estaría bien. Claro. Vamos a hacer un enlace en vivo para, pues, platicar cómo está el ambiente, cuando estemos en el programa, por ahí. Igual si cachamos a alguien de talento o a alguno de los expositores para que nos platiquen. Lo más seguro es que sí, a Mario Moreno iba, ¿no? A lo van a poder entrevistar, yo creo, y estar ahí. Sí, claro, claro que sí. Para que nos platiquen en vivo aquí en el programa. Entonces, fíjate, a lo mejor hasta el Hijo del Santo agarran por ahí. Ok, ya veremos qué pescamos por allá. Seguramente habrá algo que podamos compartir con nuestra audiencia. Pues, Miriam, resta más que agradecerte mucho tu presencia. No, al contrario, muchas gracias. Agradecerte y felicitarte por esta iniciativa, por este esfuerzo. Muchas gracias. Que esperamos que vaya creciendo y que tenga como la demanda que esperamos que tenga por la importancia que tiene el evento como tal. Así es, la primera de muchas. Una importante iniciativa que creo que era necesaria, que bueno, que ya se les ocurrió. ¿Es el primer año? Sí, es el primer año. Uh, pues, está súper bien, ¿no? Sí, sí, es. Por eso te digo que la verdad, hemos contado con gente maravillosa que nos ha apoyado muchísimo, muchísimo. Porque pues casi todos los expositores van gratis, ¿no? En apoyo al proyecto que han creído en nosotros. Entonces, sí, es bien importante. Excelente. Todo está. Hay que aprovechar la oportunidad. Ahorita que es gratis, porque ya después si crece mucho el evento, pues ya no. No sé, gracias, entonces hay que aprovechar ahorita. Muchas gracias, María. Te deseamos todo el éxito y pues por allá nos estaremos viendo en Expo Rodaje. Ahí los esperamos. Hija desobediente, ¿algo que quieras agregar antes de cerrar este programa? Pues, me gustó mucho esta propuesta. Porque al menos yo que sí. Al menos yo. O sea, yo, bueno, yo estoy interesada. Al menos yo que voy a hacer cine. Bueno, ¿qué quiero hacer? Qué padre. Pues no sé, es como una propuesta muy padre para ir ubicando todo lo que necesitas y a dónde ir y ya tener cosas concretas que quieres. Exactamente. Y no estar divagando ahí. Pues ahí está. Si usted es un estudiante como Nat de comunicación, así que hace cine, pues Expo Rodaje es el evento para ustedes. Lo ideal. Así es. Y si no son de comunicación también. También, claro que sí. Pues esto fue Sin Explicación, Simplemente Cine en nuestro programa festejando nuestro primer aniversario con una súper invitada. Muchas felicidades. Con muy buena información. Nos escuchamos hasta el próximo viernes. Mis dos hijas, Nat y Melis, van a estar aquí al frente del programa. Yo voy a estar en Expo Rodaje porque el lunes, como es Puente, pues no vamos a tener el programa en vivo, ¿verdad, Mari? Pero por acá nos vemos el viernes, Mari, en los controles. Esto fue Sin Explicación, Simplemente Cine, de este lado Juan Carlos Urrutia. ¿De qué lado mi hija es obediente? Natalia. Muchas gracias a los que escucharon y nos escuchamos el próximo lunes aquí a través de Vive Radio, Vive la Vida. Vive la Música. Y Vive Radio. Adiós. Bye. Adiós.